Se juntan las sonrisas de extrema limpieza dental Lujosos ojos de colores, gentleman digital Brillos del mundo frívolo, peinados lustrosos de divinidad Con cautela y ver sus mirada, con total disimular Hiperjob, lucidón, esenciales Del lucidón, hiperjob, lucidón, esenciales Para tu lucido Satiras, demostraciones de distinguidos marketing Y cuando te abandonas mijones, antes de morir ¿Cuánto pagaste ese murmullo y cuánto querés morer? ¿Cuánto pagaste mi murmullo y cuánto querés morer? Superjob, lucidón ¡Gracias! Hipejar, lucidón, esenciales De lucir, hiperchock, lucidad, esencial para tu lucir. ¡Gracias por ver el video!